Bienvenidos a Planes Secret, estamos de nuevo aquí grabando Wafoo y os dije algo mal en el vídeo anterior que me acabo de percatar, os dije que me daban más XP a los secundarios pero me he dado cuenta que solo es si estás abonado, es decir, este juego lo puedes jugar de forma gratuita, que es lo que yo estoy haciendo, pero si te abonas, al abonarte adquieres algunos beneficios y entre ellos está de que tus personajes secundarios consiguen más XP hasta que lleguen al nivel de los principales, entonces vamos a seguir jugando con esta y veremos, a ver que hacemos, vale nos quedamos que hay que vencer a Odalats, pero yo creo que nos van a matar, porque solo somos nivel 3, mirad aquí alguien se estrelló, vamos a entrar a la mazmorra, nivel requerido 3, Justo ese es el nivel que tenemos Aquí estás, nos adentramos en el corazón de Encarnante, dicho ya que las mesetas se formaron sobre la espalda de un colosal dragón dormido, temo que la criatura se haya contaminado viendo todo el éxtasis que hay aquí, parece que Odalat se ha refugiado más lejos, si lo encuentras tendrás la posibilidad de descubrir la fuente de la contaminación, nos va a matar Ocúpate de las criaturas mientras yo encuentro una manera de avanzar más profundamente Entonces vamos, tú lucha contra los monstruos que yo voy para adelante Ah, pues he podido Bien hecho, el camino está despejado, hay que darse prisa para alcanzar a Odalats Pues vamos Mira, me voy a poner el amuleto que he conseguido, hemos conseguido un amuleto Inventario Que algo nos dará 3 puntos de vida nos da Y dominio elemental Pero antes de avanzar nos vamos a sentar Mirad, tenemos el amuleto de sentarse, ya tenemos toda la vida Tenemos el de decir hola Chica, que digas hola Ahí estás lanzando besitos, eso es decir hola Pues nada, besitos Y tener un berrinche Se enfada Que vamos a avanzar tal y como nos ha dicho Otomai Y habrá que enfrentarse a estos, se imagina Ahora probaré los nuevos hechizos Que lo quiero matar Voy a morir Adiós He muerto Nos sentamos Para recuperar la vida Por lo menos en Tofu será así Que se recuperaba más rápido sentado En Guafu espero que también Y no esté haciendo ya aquí el tonto Vale Vamos a ir primero a por la que cura Luego ya iremos a por el resto Y hemos debido subir de nivel Excelente Otelach ya no está muy lejos Hasta aquí llega la vibración de su energía corruz Sí, hemos debido subir Ah, y una capa Me voy a poner también la capa Aquí me dice que puedo subir las características Pero como no tengo ni idea No estoy subiendo nada Y aquí me voy a poner ahora la capa Pero si me dice que he ganado una capa ¿Dónde está la capa? Yo he visto que he ganado una capa, ¿no? Pues no entiendo nada Se nota que soy muy nueva Uy Esto va a dar miedo Acercate Nos quiere dar cuidado Parece que ahora es más poderoso Métete con nosotros al combate Que eres un semidios Dame tu fuerza a tu Guafu Nos quieren robar el Guafu Voy a rodearlo para buscar la fuente de éstasis Te das algo, tú lucha Ocúpate de Otelach, confío en ti Muy bien Es en plan de novato La muerte no existe Solamente el vacío El sufrimiento Eternos Pobrecito La debida de pasar muy mal este hombre Es capaz de empujar y atraer a sus adversarios También puede pegar en zona Cuidado con el desplazamiento Ojo Va a ser complicado, ¿eh? No la dache He ganado cositas Te voy, te voy, te voy Me quiere matar Soy libre Ay, le hemos liberado su alma No esperaba menos de ti La amenaza ha cesado El alma de Otelach Ha dejado de sufrir ¿Y ahora dónde vamos, chico? Sus declaraciones confirman mis sospechas Otelach es en efecto un alma que no ha completado su descarnación Ahora solo nos queda enfrentarnos a los poderes del cristal Para que la éstasis no se propague ¿Y qué quieres que hagamos? Bueno, que te ocupe esto Cuidado con los ojos Nos quiere dejar ciegos, seguro Ay Con los ojos Pero el culetazo que nos hemos dado, ¿qué? Ahora te disculparás al menos Vamos a probar otra cosa No te mueras Pues nada, aquí, quietos A ver, ¿qué narices está haciendo este? ¿Qué nos ha hecho? Con esto estás blindada Lo siento No podía lanzar este tipo de hechizos sobre mí mismo Pero eres un semidios Así que es tuyo el honor de poner la barrera Claro, nos estás utilizando Golpea el cristal Yo te miro desde lejos ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! A todo esto, esperad un momento Que como he ganado cositas Voy a ponerme Me pongo estas sombreras Y me pongo las botas Y algo nos dan No sé el qué Utilizar ¿Qué ha pasado? Si no ha pasado nada Pégale más fuerte Que eres una yupuca Venga, chica Ah, sí Poder yupuca Ay, nos ha mandado paseo ¡Ha funcionado! Qué bien La radiación del cristal Se encuentra ahora encerrada En esta barrera Encarnant está a salvo Por el momento Vuelvo al exterior Sí, nosotras nos quedamos aquí dentro ¿No? Por tu parte Prepara tu encarnación Hacia el mundo de los doce Y ven a hablar conmigo Quiero que bajemos ya Y nos vayamos de Encarnant De nuevo, gracias por tu ayuda Es que en Encarnant Nos quedan aún misiones por hacer Así que no voy a ir Me quedan misiones por hacer en Encarnant Tengo que leer el segundo mural Que creo que está en Encarnant Pues espero Vale, hemos salido ya de ahí Habla con Para abandonar Encarnant Pero no quiero abandonar Encarnant Ah, un nuevo hechizo Lanza roca Interesante Nivel 6 Y hemos entrado siendo nivel 3 Creo Yo quiero leer el segundo mural Porque si bajamos de Encarnant No sé si podemos volver a subir ¿No será este el segundo mural? Creo que sí Este es el segundo mural El Wafu es una energía que atraviesa el universo Viene de los confines de lo desconocido De aquí o de allí No se sabe muy bien Los dioses y los demonios Ven al Wafu bailar en el universo La naturaleza entera vibra gracias al Wafu Desde las cimas de las montañas más altas hasta lo más profundo del mar Todos Wafu Viva el Wafu Aquí un montón de peces Se dice que algunos pueden incluso dominarlo Esto ya se cumplió en el pasado Dominar el Wafu Leyenda realidad Nadie lo sabe Pero hace mucho tiempo Tiene que haber más Yo quiero leer más cosas De esta ¿Este no es el segundo mural entonces? Pues que mural hemos leído ahora? Oye que hemos leído un mural Actualizanos ¿Y esto qué es? Ah, para saber cosas de los Yobukas Somos guerreros impetuosos de cuerpo a cuerpo Dificultad de dominio a un dos Y los discípulos del dios Yobuka Son unos brutos en potencia Poca reflexión y mucha acción Adeptos de los grandes daños a corta distancia Y también son capaces de aumentar la fuerza de los maliados Los Yobuka son verdaderos caballeros de corazón puro A los que nada puede parar Ni tan siquiera un muro de fuego Los hechizos de fuego causan principalmente daños en zona Además de alteraciones de estado Que permiten causar un poco más de daño Los hechizos de tierra son interesantes Porque causan importantes daños Y pueden trabar a sus objetivos Este estilo de combate permite controlar Los movimientos de los enemigos Y gracias al escaso coste de sus hechizos Los Yobukas que se especializan en el elemento aire Hacen combos devastadores sobre un objetivo Desbloque Dan efectos de bonus para infligir más daños O acudir a apoyar al resto del equipo Y esto es lo que se sabe de los Yobukas Mira aquí como salgo Aquí Ah y aquí puedes poner cada raza y consultar De que consisten las razas Yo quiero buscar el segundo mural Porque este era el primero Ah este es el primero y este es el segundo Estaban aquí al lado Si porque esto es lo del caos de Ogres Vale este era el segundo Ogres derramó sus lágrimas por todo el mundo El nivel del agua subió Y las ciudades que en otro tiempo fueron el orgullo del mundo De los doce quedaron sumergidas para siempre Por esto es lo que os he dicho Que en Dofus que es el juego al que yo jugaba El continente estaba todo unido Pero aquí está como separado Porque claro El caos de Ogres dejó todo inundado Vamos a ver Que pone más por aquí Todo inundado Todo inundado Actualmente han emergido islas Formando archipiélagos poblados Por los discípulos de los doce Los dioses impotentes Ante el diluvio No pudieron evitar la destrucción del mundo de los doce Inclinándose sobre lo que quedaba en el mundo Cada uno creó un don El dios Anotrof creó el Mercasa Un saco mágico cuyas dimensiones pueden llegar a ser infinitas El interior de un Mercasaco Es tan vasto que hay quienes han hecho de él su propia vivienda Esto facilitará los intercambios y el comercio Y ayudará a encontrar la prosperidad perdida Dijo el dios Anotrof Claro ser del dinero A este será Osamodas Este segundo ahora dirá El dios Osamodas El dios Osamodas ayudado por sus tres dragones Pobló el mundo de criaturas con pelo, plumas y escamas Animales para Facer la hierba, volar por el cielo y nadar en el océano Dijo Osamodas Y los discípulos de los doce cuidarán de ellos Puesto que si este mundo debe prosperar No será el detrimento de mis criaturas Este siguiente será Salida Porque veo plantitas El dios Salida se adelantó Quien dice prosperidad dice abundancia Ofrezco mis árboles, mis flores y mis semillas Para que el mundo florezca y verdezca de nuevo Y Salida se puso a cantar Pero bajo la máscara su expresión era bien distinta Pensaba en sus hijos, los árboles antaño Los árboles habían tenido que sufrir los golpes de hacha de ávidos leñadores Y los leñadores cortaban los árboles más rápido de lo que Salida podía hacerlos crecer En aquel tiempo el equilibrio de la naturaleza se había quebrado Los discípulos de los doce tenían una nueva oportunidad La aprovecharían ¿Y este quién será? ¿Dios el otro o qué? Siguiendo el ejemplo de los tres primeros dioses Los demás también hicieron un don La diosa Feca extendió su escudo sobre la ciudad de Bonta E ello era Bonta en Dofus La diosa Pandagua protegió las tabernas Es que le gusta mucho el alcohol El dios de Opuka las forjas En cuanto a la diosa Okra, al dios Zulkara A la diosa Nirisa O a la diosa Sacro Al dios Esran y al dios Elor También hicieron cada uno un don Y algunos discípulos fueron elegidos por los dioses Serían sus mensajeros Los que indicarían si el equilibrio de la naturaleza se mantenía o se rompía En cada una de las islas del mundo Estos discípulos se agruparon en clanes Los llaman los miembros del clan Y este es el segundo mural, ¿no? Y ahora tengo que encontrar el tercer mural Que igual es el que hemos leído antes Si el primero está ahí y el segundo está ahí El tercero igual está aquí El tercero será este Que creo que es el que hemos leído antes Si, y este es el tercero Que es el que nos ha dicho en qué consiste el wafu Y todo eso Este ya lo hemos leído Y ahora consultar el altar de las clases Es que es lo que he hecho antes de ahora Es que no íbamos en el orden correcto Ahora lo consulto Y ya Cierrate Y ya está Esa misión ya está hecha Y he desbloqueado el título Cronista de Incarnal Anda Vamos a abrir esto Esto no sé cómo Un emote Señalar con el dedo Ahora sabemos capaces de señalar con el dedo Ay, también tenemos el de llorar No sé Y aplaudir Esto no sé cuándo lo has ido consiguiendo Yo voy consiguiendo cosas sin inventero Qué chulo Vamos a investigar más Porque seguro que hay más cosas por encarnar antes de irnos de aquí ¿Sabéis qué? No sé qué hacer Así que vamos a seguir la misión Nos ha dicho que hablemos con él Estoy preparada Esto es para seguir Vamos a ver Sí, volveremos a verlo fuera Que sepas que puedes venir a verme cuando quieras Utilizando el Zat de Astro para volver a encarnarse Realmente necesitas También puedes activar el golpe de gracia de Otomai Vendré a ayudarte a acabar con un jefe de guerra En alguna ocasión cuando tenga tiempo con un monstruo Qué bien Puedes venir a ayudarnos Me gustaría recibir el golpe de gracia de Otomai Vamos a decirle que nos gustaría recibirlo Lo hemos recibido Entonces nos puedes venir a ayudar en algún combate Eso está interesante A ver señor Ya somos mayores Estoy preparada para abandonar Incarnar y dirigirme al mundo de los doce Muy bien, pero tengo que advertirte Los muestros fuera de encarnar son duros Te aconsejo que empieces por los Miaumiaus antes de atacar al resto de la fauna Que sepas que si no te encuentras a gusto allí Siempre puedes volver Utilizando el Zat de Astro de forma gratuita ¿Estás segura de que quieres marcharte? Mi cuerpo está listo Venga, te sigo Es Yopuka Una Yopuka siempre está lista Ah, vale Y ahora usamos el Zat Ah, aquí estás Ok Vas a descubrir una maravilla de la tecno magia Ya existía Andohuse Este portal en forma de anillo es un Zat Ya conocemos los Zat Está basado en una tecnología muy antigua Que data de una época anterior al descubrimiento de nuestro mundo Será mejor que no entres demasiado en detalle Bueno, este portal permite viajar rápidamente hacia otro portal del mismo tiempo Nos está atacando el bicho ese mientras Es en plan de Hola Anda, nos ha tirado Este está ahí hablando Y no se ha dado cuenta que el jalato nos ha tirado Y no hemos usado el Zat Chico, para ser un semidos no te enteras de nada Estos jóvenes no tienen paciencia Si me necesita saber dónde encontrarme Me han tirado, pero bueno Otra animación Me encantan las animaciones Hace mucho tiempo Esta no es la misma que el otro día Sí, es la misma animación No es siete No es daneas No es cierto No es una animación Ah, es un poco distinta Ahora sí, estamos cayendo Estamos cayendo de encarnar Nos vamos a meter una buena leche Hemos aterrizado Le hemos roto la cama Pobre abuelita, le hemos roto la cama La gelatina dice, abuelita, abuelita, alguien ha caído en mi cama Ay, que la cama es de la gelatina esa Vale, quiere jugar con nosotros Le hemos roto la cama, pero de nuevo Tenemos tos ¿Cómo te sientes? Pues me he metido en el tozalón de la vida Tu caída podría haber sido peor Si hemos caído al menos un blandito Ah, solo era una cama Qué maja abuelita esta El gelutín Hola, hola Bienvenida Astro Vaya forma de aparecer en Astro A ver, qué favor quiere el abuelita Dime, dime ¿Puedes llevarle este viejo mercasa con mi marido? El abuelito ¿No podrás? Es imposible que no lo veas Está justo al salir ¿O vamos a llevarle a tu marido eso? Pues vamos a ver al abuelito Nos ha dado el saco Para que se lo demos a su marido Está la abuelita Que rápido ha bajado esta mujer Y el abuelito dice que está nada más salir Y el abuelito dice que está la abuelita Y el abuelito dice que está la abuelita No Este es el abuelito Qué difícil la misión Soy jefe del gremio de los mercenarios Ah, el jefe de los mercenarios Toma, me han dicho que te traiga tu mercasaco Y no lo quiere aún encima Llévatelo si quieres Quizás te sea de utilidad Pues quizás haré cómo usarlo Aunque en realidad no te conozco No serás una encarnada Si acabo de atravesar el techo de tu casa Y sellarme contra tu cama Parece que tienes la cabeza bien dura Me pregunto si... No, claro Serías una excelente mercenaria Pero tendrías que entrenarte primero un poco ¿Quieres saber cómo ser más fuerte? ¿Y qué gano yo? Bien dicho, pequeña Si me gusta Empieza yendo a la sala de entrenamientos De los mercenarios Está aquí al lado Uno de mis reclutas Está entrenando ahora Se hace llamar caballera de Asi Podrá explicarte alguna Que otra cosa Para que te conviertas En un buen mercenario De acuerdo Voy volando a la sala de entrenamientos En un buen mercenario Pues vamos a ir cumpliendo misiones Ya hemos cumplido una Ah, y podríamos hacer el almanás Porque si lo haces diariamente Te dan cosas Muy bien Si a la nueva misión le digo Que me marque dónde está mejor Ah, mira, es aquí Y luego hacemos el almanás Y ya lo dejaremos Por otro Sala de entrenamiento Vamos a hablar Ey, eres nueva Venga Entránate con este maniquí Vamos a ver de lo que eres capaz Pues bueno Vamos a luchar No está mal El viejo tiene buen ojo Para encontrar nuevos reclutas Aunque solo seas una novata Y no te puedas comparar a mí Progresarás rápidamente Ya verás Es usted ¿Y por qué me he vuelto recluta? Por cierto Si te apetece Puedo encomendarte una misión Sí, claro que me interesa El viejo me ha dado dos Espero que les eche un vistazo Ah, sí La primera misión es fantástica Perfecta para mí Buah, ni te imaginas La recompensa que dan Veamos la segunda Sí, está bien para ti Toma, te la doy Ratas Tenemos que luchar contra ratas No me den las gracias Ya sabes Una de las reglas De los mercenarios Estipula que hay que darles Las misiones más fáciles A los novatos Para que progresen fácilmente Aunque la recompensa No sea la mejor El mercenario más fuerte Tendrá la mejor misión Pero no te preocupes Un día estarás a mi nivel Está un poco creído este tío Ratas, en serio Debemos de tener que Luchar contra alguna rata Y bueno Creo que por aquí lo dejo Ya al próximo vídeo Iremos mirando las misiones Que se hacen por Astrup Y así vamos Poquito a poco avanzando Ah, os voy a dejar una encuesta Que no sé qué preferís Que si los combates Los pase a cámara rápida O directamente los quite Porque es que a mí los combates Es lo que me parece más aburrido Y que no sé qué deciros En esos momentos Bueno Y nos vemos para la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!